Con el propósito de inmunizar contra la COVID-19 a un mayor porcentaje de afiliados, el Instituto Hondureño de Seguridad Social realizará a partir del próximo 27 de este mes de septiembre hasta el 3 de octubre un vacunatón en tres centros comerciales de la capital. Nos estamos preparando para un vacunatón que se va a realizar a partir del 27 de septiembre al 1 de octubre en un horario de 12 del mediodía a 5 de la tarde. ¿Dónde van a estar asignados los puntos? Metromol, Mol Premier y Multiplaza. ¿Para quiénes va a ser este vacunatón? Para los jubilados, pensionados, afiliados, directos, embarazadas. ¿Qué es lo que tienen que llevar? Su identidad, a derecho, su actualización de información en afiliación, y para las embarazadas, su carnet de prenatal. Eso es todo.